Música Algunos la llaman la capital del Bajo Cauca Antioqueño. A 6 horas de Medellín, Caucasia es el puente de conexión para los viajeros que se dirigen a la costa atlántica. Música Disfruta del cálido clima que invita a refrescarse, visita las ciénagas y recorre su parque principal. Salí de paseo y que no se te queden las gafas de sol y buen protector solar. Música Música